Dicen que en el momento donde uno se encuentra a sí mismo, es el momento donde uno comienza a entender la vida. Así como yo llegué un día al estudio del UNI con un demo en la mano, hoy vuelvo a demostrarle que lo importante es querer lograrlo. Y no tan solo lograrlo, sino que después de lograr tu objetivo logras mantener el control de todo lo que sucede alrededor de él. Entonces salió Sangre Nueva, 30 de agosto del 2005. Mi sueño se cumplió. Y mi sueño no solamente fue un sueño, fue una misión que acompañada por la ambición se convirtió en evolución. Una evolución musical que le brindó la oportunidad a nuevas caras de expresar sus sentimientos a través de letras. Música. Dentro de la música se obtiene el poder de decir palabras que queden plasmadas en los corazones. De eso se trata la Sangre Nueva. A mí me enorgullece poder decir nuevamente, seanme sinceros, quieren ser los próximos. Música. 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 la maravilla y con los mejores productores Puka, DJ Luyan Gaby Music Gaby Music